Ya afortunadamente llegó el gran día, después de muchos meses de trabajo. Hoy por fin vemos un sueño que nació hace dos años y medio hecho realidad. Bueno, sobre todo lo que hemos querido que se plasme en este proyecto más que mediterráneo es que sea una plaza más de Marbella. Después iremos descubriendo un poco diferentes referencias de Marbella que vais a ver totalmente identificadas aquí. Bueno, y como habéis visto la oferta gastronómica no puede ser más mediterránea que lo que tenemos aquí. Hacía falta en Marbella, se ve la intención también de una amplitud de espacios y demás de un lugar donde compartir, un lugar donde... Bueno, como te he dicho, es que el concepto nace porque esto sea una plaza. Sabéis que Marbella está compuesta por muchísimas plazas y la idea era que esto fuera un complemento y sea una plaza más de Marbella a la que la gente, bueno, pues acudir, sea toda una experiencia. Gastronómicamente, ¿cómo es la oferta? Bueno, la verdad que es muy variada. Hemos intentado ser muy minuciosos en la selección de los distintos operadores y, bueno, si hacemos un pequeño recorrido, pues tenemos un puesto de encurtidos, muy vistoso, muy original. Tiene más cosas aparte de encurtidos, pues frutos secos, pinchos. Después tenemos un puesto de cocina sin gluten. No lo que estamos acostumbrados a la típica ensalada y poco más, sino es cocina, cocina, cocina de altísimo nivel, pero todo elaborado con productos sin gluten. Tenemos una vinacoteca con una oferta amplísima, con unos vinos excelentes. Se van a poder degustar vinos por copa de una calidad excepcional que habitualmente no se pueden degustar. Tenemos un puesto de carnes, uno de fruta y verdura que va a ofrecer una carta muy interesante, comida natural, un puesto de ibéricos, quesos y conservas, pescaíto, algo más típico que el pescaíto aquí en Marbella, no hay. Sushi Thai, italiano, no podíamos contar con otro mejor que con Dabruno, y uno de cocina tradicional. Todo esto acompañado por un puesto de cafetería y lógicamente la barra central de bebidas. El que los productos sean de altísima calidad no tiene que estar reñido con un precio asequible porque nuestra idea, como bien ha dicho Begoña antes, es que este mercado, que Abasto y Bianda, sea una plaza más. Así nació el proyecto, como una plaza más, o inspirada en las plazas del casco antiguo, y las plazas del casco antiguo, quienes las llenamos habitualmente, somos los que vivimos aquí en Marbella. Entonces está pensado para que tenga precios asequibles para los que vivimos aquí. Empresas externas, a nivel de gestión de operadores, sí, prácticamente son todas externas. Lo que nosotros, el concepto de nuestro proyecto es la gestión integral de todo el mercado, es decir, la coordinación de los diferentes expositores que encontramos aquí. Pero como podréis ir viendo a lo largo de la tarde, noche de hoy, es que en un porcentaje altísimo son operadores locales, o sea, son gente local de aquí que estamos acostumbrados a visitar sus diferentes establecimientos y que en cuanto se enteraron que este proyecto nacía han querido acompañarnos. Hemos querido hacer una apuesta con los operadores. En la medida de lo posible siempre hemos optado por operadores locales. Hay alguno que no es local, pero la mayoría, la gran mayoría son locales, al igual que en el desarrollo del proyecto, en la construcción del proyecto. La gran mayoría de las empresas que han intervenido en la construcción de este proyecto son locales y, bueno, al final es un proyecto nacido en Marbella para gente de Marbella. Es verdad que con el espíritu de salir fuera, de crecer y expandirnos fuera del término municipal e incluso fuera de la provincia de Málaga, pero sí que Marbella lo llevamos en el corazón y cualquiera que se dé una vuelta por aquí pues verá una réplica de la calle Carmen, paredes con referencias a distintos rincones antiguos de Marbella, un recorrido por nuestra historia, ¿no? Y, bueno, en la barra para tomarte una caña pues te puedes tomar una caña con la Venus. ¿Qué porcentaje de énfasis hay en consumir aquí o llevarse la...? Bueno, la verdad es que eso es una gran incógnita. Estamos convencidos que la gran mayoría de la venta se hará para consumir aquí. Pero nació, de hecho, de ahí viene el nombre, Abastos y Viandas, para que el producto que se consume aquí se pueda llevar a casa. Es un complemento, por así decirlo. O sea, la idea es que la gente venga, acude a esta plaza, pero que, por supuesto, todo aquello que les guste se lo puedan llevar a su casa para degustarlo. Pero la idea es que vengan aquí a conocernos. La pregunta, la pregunta, ¿la idea cómo se ocurre? Pues la verdad es que esta idea surge... Bueno, primero porque tengo un marido que es todo un emprendedor, la verdad. Y la verdad es que le admiro, tiene toda mi admiración en eso. Pero la verdad es que surge, llevamos como prácticamente dos a tres años visitando diferentes conceptos de negocio, mucho mercado gastronómico. A Marbella es verdad que le faltaba como una plaza central en el centro de Marbella, que revitalice ese centro de Marbella. Hemos, la verdad es que he hecho un estudio de mercado bastante exhaustivo, viendo y captando ideas, porque la verdad es que hay cosas muy buenas por ahí y todo hay que decirlo, pero aquí vais a descubrirlo, parece que no queremos contarlo todo ahora. Vais a ver cosas que no se ven habitualmente en ningún mercado gastronómico, que la verdad es que complementan mucho lo que otros ofertan. Pero sobre todo ha sido pensar mucho trabajo, muchísimo trabajo, y bueno, de ahí nace el proyecto. De hecho, Begoña dice, como bien dice ella, vais a encontrar cosas aquí, como nuestro modelo de servicio, distinto al de otros mercados. La idea original del mercado surge, pero surge con otro modelo de gestión diferente. Y a raíz de visitar distintos mercados, de hablar con operadores, con propietarios, y lo más importante, con clientes, vimos puntos de mejora en el funcionamiento interno de los mercados y la verdad es que eso lo hace un año y pico, decidimos este modelo de negocio. Por eso hace un año fue cuando se presentó el concurso, cuando ya lo teníamos decidido. Esto lo hicimos con un amigo nuestro y socio en el catering, que esta noche también se presenta, en Abasto y Viandas Catering, que él abrió su mercado en Córdoba hace seis, siete meses, ocho meses, y tiene exactamente el mismo modelo de servicio. Él también tenía la idea de montar el mercado, pero con otro modelo de servicio. Y a base de visitar juntos distintos mercados, de hablar con clientes, operadores y demás, al final nuestro funcionamiento va a ser un poco distinto. Ellos llevan ocho meses funcionando así, funciona fenomenal. Es un mercado pequeñito en Córdoba y funciona de cine. Bueno, pequeñito, es un poquito más pequeño que este. Y funciona muy bien. Y yo creo que una de las cosas que ellos tienen y que tendremos aquí es esa diferencia con el modelo de servicio. Sí, en principio, sí. Lo que pasa es que también nos va a dar un poco el pulso la clientela. En principio pretendemos abrir de 12 de la mañana a 12 de la noche, excepto jueves, viernes y sábado, que prolongaremos un poco el horario hasta la una. Y, por supuesto, la cafetería abrirá desde primera hora de la mañana para poder dar desayunos. Pero, como te digo, seguramente de cara al verano el horario de cierre se prolongue. Poquito a poco iremos viendo el pulso de la clientela. Pero sí, en principio son siete días a la semana estamos a disposición de todo aquel que quiera venir aquí a disfrutar con nosotros de esta experiencia que vais a ver que es muy gratificante. A vosotros siempre. Hablamos con Carlos Benítez, que hace poco, además, lo hemos entrevistado con motivo de la nueva apertura de su establecimiento. Son unos expertos en todo lo que se refiere a luces, televisión, todo esto. Así que esto es de cine, ¿no? Nunca mejor dicho, porque estos son los cines de Marbella de toda la vida. Pues sí, pues sí, en eso estamos. Hemos decidido reformar esto. Ha costado mucho trabajo, te has encontrado con obstáculos. ¿Cómo ha sido todo este proyecto? Pues sí, ha sido un gran proyecto que tenemos en mente hace ya mucho tiempo con Paco, como gran amigo. Confió, me ha dado confianza suya y aquí estamos hoy. Ha sido un trabajo duro, trabajoso, pero agradecido. Satisfecho, ¿no? Muy satisfecho. Yo creo que no paráis, ¿no? Que tenéis, bueno, una gran trayectoria y mucho que hacer todavía. Como viste hace tres semanas, pues aquí seguimos y con bastantes ampliaciones, trabajo, proyectos y demás. Cuéntame alguna novedad en lo que habéis puesto vosotros. ¿Hay algo de última generación que se nos escape a la vista que podamos destacar? Pues tanto tenemos como la iluminación toda completa, instalación eléctrica, telecomunicaciones, cámaras de vigilancia, todo sonido, televisores, control todo, prácticamente todo. A sentirse segura, bueno, pues estupendo, gracias. Muchas gracias. Y enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias a ti. Bueno, pues ya estamos aquí en este mercado de Abasto y Vianda, el mercado del Gourmet, con muchísimas ofertas. Y bueno, vamos a saludar a estos señores emprendedores, empresarios, ya mucho tiempo aquí en Marbella, ya casi son de Marbella, ¿eh? El señor Bruno y su esposa Giuseppina. Bueno, me alegro mucho de estar aquí. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes. Bueno, ya estábamos acostumbrados a estar en su restaurante, a probar su gastronomía. Quisiera saber si este mercado va a seguir la misma línea que ha seguido siempre vuestra cadena Bruno. Algo diferente. Aquí hemos hecho plato más normal, día a día, claro, pero pasta casera que la fabricamos nosotros y pizza, por supuesto, tenemos pizza y un poco más. ¿También será para llevar? O sea, por alguien que esté en la oficina y que no tenga tiempo y bueno, me llevo una pizza a la oficina. O sea, se va a poder... Sí, sí, también para llevar, sí. Bueno, vemos aquí muchas diferentes pastas. Bueno, qué bonito el expositor, ¿no? Ha quedado fantástico, ¿no? Cuénteme, estas son las pastas que soléis trabajar a México, ¿no? Sí, esta pasta la fabricamos nosotros, como ya te he dicho. Esta noche, si queréis, se la vais a probar. Tenemos un plato estrella de da Bruno, que es el espagueti tricolor al limón, que tiene que probarlo. ¿Va a te va? Sí. Y espagueti al pil pil, por supuesto, también, que es, como tú sabes, es el plato estrella de da Bruno. Bueno, la verdad es que a nosotros nos encanta, por ejemplo, uno de los estudiantes para mí, mi favorito, es el Surmare, porque además tenéis esos conciertos, la música, el piano, comiendo la carta, eso nadie lo tiene aquí en Marbella. Y seguís con esto, ¿no? Yo creo que próximamente tenéis también la recesión. Ópera. Sí, 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 sí. En nuestro éxito, durante la semana, tenemos siempre un evento especial, de música lírica o de todo tipo. La semana que viene, ¿a quién se le hace un tributo? Ópera. Ópera, sí. A todo el que quiera, y si no aquí ya, en el mercado, vais a estar todo el día, ¿no? ¿Esto está abierto? Sí, todos los días, todos los días abiertos, sí. Pues enhorabuena, felicidades, gracias. Gracias. Bueno, saludamos a mi paisano, Locadio Corbacho. Bueno, ya con muy conocido, Locadio Corbacho e hijo, porque sus hijos están aquí en Marbella, llevan ya muchos años, con mucho éxito, y ahora, bueno, pues amplían un poquito más aquí, a este gran mercado de abastos y de viandas, y bueno, que más es que el ibérico, yo creo que le gusta a todo el mundo, y basecito a eso, donde quiera que esté ahí, el ibérico siempre es por excelencia, ¿no? Bueno, Locadio, no lo puede nada. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, ¿cómo ha sido este proyecto? Porque ya teníais negocio Marbella, lo seguís teniendo, en Ronda inaugurasteis también este año uno nuevo en la calle Jerez, y ahora este. Sí, Marbella llevamos ya bastante tiempo, lo sabéis ustedes bien, bastante bien desde la inauguración hasta hoy, llevamos unas pilas de años adelante, y bueno, y estamos muy contentos con estar aquí situado en esta ciudad como Marbella, tan bella, como ya lo dices, ¿no? Y estamos funcionando bien en la tienda antigua, en la que pusimos de primero, y ahora hemos iniciado otra nueva iniciativa con este sector que se ve que va a ser una galería comercial muy bonita y bastante concurrida por el público. Esperemos que tengamos la suerte que se merecen todas estas instalaciones, porque el esfuerzo es grande por todas partes, ¿no? Y lo que queremos es que el público lo pase perfectamente y que tengamos una buena concurrencia del público, por supuesto que sí, con nuestros ibéricos, con nuestros productos y con todo lo mejor que podamos dar al público de Marbella. Bueno, cuéntame, vamos a dar un repasito por todo lo que se puede encontrar aquí, porque hay hasta cortecita de cerdo que está muy bien también para aperitivo, hasta un jamón, vamos, buenísimo. Cuéntanos, Bueno, esto normalmente ya diremos David Leocadio, que es el que está haciendo más la promoción de ajíderes de Marbella, nosotros estamos en ronda, pero vamos, venimos bastante frecuentemente y aquí sí, aquí tenemos un surtido lo que son la máxima calidad de los productos de los jamones, luego tenemos lo que es los cartuchitos que van un jamón a taquito para degustar en taquito y van los torrenos y van muchas cosas derivados del cerdo, ¿no? Que todo lo que tenemos es derivado del cerdo y esperemos que, ya digo, que la gente pruebe estos productos, le gusten mucho, que para eso están y que consuman mucho. Bueno, bueno, el que lo prueba ya es que se queda enganchado, no puede parar ya de consumir estos productos y también lo tenéis para llevar, ¿no? O sea, por ejemplo, la persona que diga, bueno, pues yo quiero un jamón para llevarme a casa, lo puede comprar también aquí o por corte también, basado en el vacío, que es también una depuesta especializada. Siempre hemos dicho que desde 100 gramos o una loncha de jamón hasta un jamón entero los que haga parte, no hay problema, ¿eh? Eso al revés, es para nosotros un placer y por lo opuesto, comercialmente, es lo mejor, ¿no? Y lo que sí digo, que todo el producto que pruebe la gente o el público, en este caso el consumidor, quedará siempre muy contento y muy agradecido porque paga justamente lo que se lleva, que es lo real de las cosas estas, ¿no? Que se le paga un producto que realmente sea el producto que pague y luego la calidad que tenga, que sea la que ha pagado. Sí, 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 está muy bien dicho. Así que muchas gracias y enhorabuena y que tengáis mucho éxito. Muchas gracias a ustedes por esta colaboración que tenéis siempre y también de sacar las cosas como las hacéis. Muchas gracias a todos los Marbella y a ustedes mismos. Bueno, nos hablaba el señor Leocadio que David, bueno, no hay que repartirse, uno tiene que estar en Ronda, otro en la tienda de Marbella, otro aquí hay que repartirse, ¿no, David? ¿Te has dejado también hoy? Sí, para la próxima de Nueva, yo también vamos a intentar de que yo me vaya para allá y que vengan ustedes también con nosotros. Bueno, yo me apuntó. No, pues sí, tenemos que repartirnos un poco porque es verdad, ya tenemos bastante trabajo entre las tiendas de Ronda, la de aquí de Marbella, el mercado que tenemos, bueno, el mercado este, en Puerto Banu que también estamos, estamos en Dani García, que estamos repartidos por todos lados. Estamos que nos damos abasto. Bueno, Marbella, quizás, ¿no? El cliente que tenéis en Marbella es diferente, por ejemplo, al que tenéis en Ronda, por aquí más extranjero, se mueve de todas las naturalidades, aunque Ronda también, ¿eh? Bueno, mira, sabéis que Ronda es la tercera ciudad más visitada de Andalucía y pues esto tenemos una pasada de turismo por allí, bastante, bastante buena, pero bueno, Marbella es Marbella y seguir haciendo Marbella, ¿no? Yo ya, aunque muchas veces Rondeño me lo dicen, dices que eres de Marbella, digo, pues mira, la verdad que me estoy sintiendo muy de Marbella, que sería Marbellero, ¿no? No, Marbellero, ¿no? Marbelli. Marbelli. No, pero Marbelli, no, el que vive aquí, el que ha nacido aquí y yo soy Marbelli que he venido después y llevo cuatro años aquí, vamos, y la clientela que tenemos aquí, las personas de Marbella es un exquisito de tenerla y luego aparte, como tú dices, mucho turismo. Ya me he dado cuenta que Marbella, nada más que el potencial que tiene de turismo, tanto rusos como alemanes, ingleses, es exageradamente bueno. Bueno, pues vuestra filosofía aquí en el mercado, ¿habéis pensado un toque diferente al resto o no? Vamos a tener una novedad que ahora mismo casi se puede decir en toda España no se hace. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar, a probar en una misma tabla las cuatro denominaciones de origen que hay en España. Bueno, hay más denominaciones de origen, pero vamos a dar una tabla donde vamos a ir las cuatro denominaciones. La denominación de origen Guijuelo, la de Jabugo, Valle de los Pedroches y Extremadura. ¿Vale? Entonces, hay una tabla donde vamos a poderla pedir que es una ración con 200 gramos de jamón que estamos hablando que es una bastante cantidad donde va a llevar 50 gramos de cada variedad de jamón donde podemos ver incluso pues jugar entre los mismos clientes cuando pruebe diga, oye, pues voy a intentar ver si adivino de qué denominación de origen este amor. Una cosa, una curiosidad que en muchos sitios de España se puede hacer con una, con dos, incluso con tres, pero con cuatro ninguna. Así que vamos a ser pioneros en esto. Bueno, pues nada, ya pensamos a degustarla. Muchas gracias. Cuando queráis, aquí estamos. Gracias a ustedes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, aquí saludando a Dani a pocos días ya de cocinando a cuatro manos, pero no tiene tiempo para todo. El que sabe organizarse, sabe organizarse. Bueno, no sé si se puede organizarme, ¿no? Pero bueno, bien es cierto de que al final es difícil para mí a todos salir pitando para el restaurante, pero ciertamente al final, oye, es una cuestión también de amistad, de amigos, de feeling y de gente que hace apuestas como ellos que lógicamente se merecen. Vaya, mínimo que es aquí, lógicamente que apoye todo lo que pueda, ¿no? Se necesita más gente así en Marbella. ¿Qué te parece el nombre? Viandas. Suena bien. Oye, me recuerda esto de Don Quijote, las viandas. Bueno, suena comida romántica, ¿no? También, ¿no? Se habla con viandas además con una connotación como muy positiva, ¿no? Y a bastos, no, de abastecerse también, ¿no? Yo creo que, bueno, les deseo toda la suerte del mundo e intentaremos venir también asiduamente. Además, bueno, es una zona, el cine de Álfil que todos los que somos de Marbella, lógicamente, pues la hemos vivido desde pequeñitos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que tanto a él, a su familia siempre, ¿no? A Paco le deseo y a Begoña muchísima suerte con este proyecto y espero que le vaya muy bien, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y lo digo claramente, de esos fantásticos locos que han hecho posible este espacio, daros las gracias por estar aquí, un viernes a esta hora, es un esfuerzo complicado sabiendo cómo está el patio y uno se acuerda a esta hora de gente de Marbella como Peter Biertel que con su capacha se iba al mercado a comprar las sardinas para hacerlas a espeto, que por cierto es el invento, reinvento, de Dani García que está también por aquí como muestra de apoyo a esta idea y a este proyecto. un proyecto que sin, vuelvo a decirlo, la cabeza loca fantástica de gente como Begoña y como Paco sería impensable. Y será ella la primera en hablar en dirigiros la palabra. Begoña del Castillo de Abastos y Viandas. Bueno, buenas noches. Bueno, en primer lugar, gracias por acompañarnos en un día tan especial para nosotros. Alcalde, tenientes de alcalde, concejales de la corporación municipal, representantes de grupos políticos, diputada de Economía, Hacienda y Relaciones Institucionales y portavoz del grupo municipal en la diputación del PP. Como no, presidente de la Asociación de Empresarios y Profesionales de Marbella, muchísimas gracias, Juancho, para mí es importante y muy importante tenerte aquí. Medios de comunicación, amigos, familiares, queridos todos. Hoy es el día en que este proyecto avanza un paso más. Día en que la ciudad de Marbella brillará más aún si cabe. Con esta nueva plaza, con este mercado de abastos y viandas que hoy inauguramos. Plaza que, como podéis ver, está llena de detalles y otros que faltan todavía y que iréis descubriendo, que nos recuerdan lo privilegiados que somos de poder vivir en una ciudad como esta. La Medusa, la Venus, nuestra querida Concha, plazas, callejuelas, basílica paleocristiana y un sinfín de detalles que iréis descubriendo a lo largo del recorrido. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. No puedo continuar sin seguir pronunciando la palabra gracias, gracias, gracias a ti, Paco, por tu tesón, tu fuerza, tu espíritu emprendedor, por embarcarme en esta aventura empresarial que entre ambos hemos decidido emprender, por hacerme partícipe de este sueño que hoy es una realidad, por hacerme recorrer mercados durante casi dos años, por los días de duro trabajo, noches, por nunca tirar la toalla a pesar de las piedras que nos hemos encontrado en el camino que no han sido pocas. Gracias por ser mi mitad y mi complemento, tienes toda mi admiración. Gracias a mi familia, a la familia de Paco y, como no, a nuestras tres hijas, a Gabriela, a Patricia y a María, por su incansable paciencia con nosotros en estos largos meses y por aguantar muchísimos ahora no puedo, hija, ahora no puedo, por robarles su tiempo que es lo más preciado. Gracias por ser como sois. Gracias a los que apostaron desde el principio por este gran proyecto, por esta ciudad, por Marbella, todos aquellos que dedicasteis un tiempo, un bien que a todos nos falta de una forma altruista, por presentar todas vuestras ideas y vuestros proyectos. Ese fue el primer paso. Muchísimas gracias a los 19 concursantes que participaron en el concurso. Cómo no, al jurado, a nuestro gentleman, don Rafael de la Fuente, Dani, gran maestro y amigo y muchísimas gracias por sacar un hueco en tu apretadísima agenda que sé que es muy complicado para ti estar con nosotros un viernes noche. Nuestra querida amiga y gran profesional, Sofía Polo, el gran Paco García que nada se le resiste y, cómo no, al veterano Leo Llorente. Gracias por vuestra disposición desde el primer momento y por ayudarnos a encontrar el mejor proyecto, el que más se adecuaba a nuestra visión. Un lujo haber cantado con todos vosotros. Y de ahí salió el proyecto ganador, el presentado por la empresa T10 y Emilio Fajardo. Enhorabuena una vez más. Y aquí empezaba ya el gran jaleo. Gracias a la agencia Diane Taro, a Eva y a Elena Castillo, mi queridísima prima de Barcelona, a la que hacía muchísimos años que no veía, pero que enseguida captó nuestra idea, nuestra visión, nuestros valores a transmitir y que poco a poco fuimos creando entre todos una potente marca como la que hoy tenemos, Abastos y Viandas, una marca que estoy segura a la historia. Gracias, como no, a todos los operadores que apostaron por nosotros, por Abastos y Viandas Mercado Gourmet. Del cerdo, la vaca hasta el guayú, gracias a Stick Palace Bailos Norteños. Quesos, delicatessen, elegancia y saber hacer con sabor y gastronomía de la mano de María Orejas. Nuestro querido Rafael Falete, amigo y compañero, gracias por tu apuesta con nosotros, la cocina más tradicional de la mano de la Alacena del Capricho. Los mejores caldos nacionales e internacionales en divinísimo de la mano de Carmen Matlé. No podíamos dejar atrás a los gluten free, gracias a la celioteca por su apuesta, cocina al más alto nivel sin gluten. Gracias, José Soto, por tu confianza. No hay palabras que mejor os definan. La Casa del Jamón, un clásico de nuestra ciudad y que decidió arriesgarse con nosotros. Gracias, David Corbacho y a toda su familia. Ese pescaíto de la mano de uno de los mejores, los pescadores, con Juan Carlos Piñero al frente. Gran expectación la que has creado, querido Oscar. Son muchísimos los que sabemos reconocer tu talento. Gracias por apostar con Katsuo. Adoraréis el café que tenemos en Belle Epoque. Muchísimas gracias, Logan. Era nuestra obligación rodearnos de los mejores y creo que lo hemos creado y lo hemos conseguido. Uno de los mejores tandems. Josepina y Bruno, muchísimas gracias. Estoy segura que no defraudaremos. Y estoy segura que seréis la alegría de la huerta. De eso estamos seguros. Natural Foods. Gracias, Adrián y José. Desde el principio nos sorprendiste, Juan Poyatos. Muchísimas gracias por apostar por Marbella, por Abastos y Diandas. Prometemos tratarte mejor o igual que lo hacen en Ronda. Como ven, hemos tratado de rodearnos de los mejores con tradición y expertis en nuestra ciudad. Caras muy conocidas para todos, pero sobre todo los mejores profesionales. Querido equipo, este es un proyecto de todos nosotros. Vosotros sois protagonistas. Nada de papeles secundarios. No podemos fallar. Tenemos que dar lo mejor de cada uno. Buscar la excelencia y que el acudir a nuestra plaza sea una experiencia en el más amplio sentido de la palabra para cualquiera que nos visite. Gracias, Cato, que no sé por dónde andas. Tu tiempo, tu ayuda, a todo el personal del mercado que desde ya están con nosotros. Antonio y Abacuc, equipo de pura envidia, gracias por vuestra profesionalidad, por vuestra comunicación que la habéis hecho nuestra, agencia de comunicación local que no significa no sea global. Hasta ahora hablábamos de un proyecto, ahora os toca y nos toca comunicar toda esta realidad. No quiero dejarme a nadie, proveedores como el grupo Heineken, Jürgen, Antonio, que se ilusionaron con el proyecto desde el principio, Coca-Cola, Impormontes. Siento muchísimo que esto sea extenso, pero no sería justo terminar este discurso sin enumerar a todos lo que habéis contribuido a que este sueño sea hoy una realidad. CaixaBank, muchísimas gracias Rubén, Antonio Alba, de Alba Hostelería, por estar siempre ahí, Golden Mile Services con Jorge, gran amigo y profesional a la cabeza, Puya Diseño, Carranza, Aluminios Fernando Siles, Proinco, Pinturas Verticales Cabello, Equipo de T10, Emilio Fajardo, Electrosur, muchísimas gracias Carlos, siempre ahí, Tecnoclima, Bartolomé Consultores, gracias a todos los medios de comunicación por el cariño con el que nos habéis tratado desde el principio. No me queda más que agradecer a todos los que hoy estáis aquí con nosotros, esperamos estar a la altura de las expectativas creadas, intentaremos no fallar y si en algo lo hacemos, esperamos saber rectificar al tiempo. Muchísimas gracias a todos. Begoña Castillo, de Abastos y Viandas, antes, como estábamos tan bienvenidos arriba, ya me permití darle un título nobiliario, yo que no puedo dar nada, y le puse del Castillo. Por cierto, estoy muy contento de ver que ese tanque de ahí es de Cruzcampo, esa es la sangre de Andalucía, que diría el otro. Y se acuerda uno del chiste del que se perdió en la isla y llegó Scarlett Johansson y el tío le dijo literalmente, si me dice que me trae una Cruzcampo ya esto es el cielo, literalmente. Estamos en el cielo porque estamos en Marbella y en Marbella también hay un presidente del Centro de Iniciativas Turísticas que es el presidente de la Asociación de Empresarios y Profesionales de este cielo. Juan José González, por favor. Buenas noches, a ver si se me oye porque estamos de celebración y es difícil concitar la atención. Yo, bueno, lo primero que quiero decir es que estoy encantado, estoy sorprendido y no puedo decir más que wow, es un sitio maravilloso. Paco, Begoña, enhorabuena por esta obra tan fantástica que habéis acometido aquí. Yo que he pasado tantas veces por el antiguo túnel, no me esperaba encontrarme un sitio tan moderno, tan funcional, tan bonito. Desde el CID Marbella siempre deseamos que Marbella se llene de emprendedores, de nuevos proyectos y afortunadamente Marbella siempre goza de buena salud en ese aspecto. Siempre tenemos gente dispuesta a acometer nuevas aventuras empresariales, pero a mí me da todavía más satisfacción que esa aventura se emprenda desde Marbella y por gente de Marbella como vosotros, como tú Paco. De verdad, enhorabuena, os deseo lo mejor y por supuesto haceros socios del CID si no lo sois ya. Pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias. 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 Hay que saber venderse, por eso yo siempre recomiendo que la publicidad es una impresión y no un gasto y para eso está la publicidad en los medios de comunicación. Hay que acudir a ellos. ¿Usted no se podía imaginar que aquí se iba a encontrar este mercado, ¿no? No, no, no. Nadie, ¿oyó? Yo también venía por el túnel, yo que he sido usuario de este túnel y ver esto ahora y digo, uff, ¿qué pasa? Bueno, ella no se lo podía imaginar, ella es de aquí y está en Málaga, ella es la diputada responsable del área de Hacienda, de Economía, de Relaciones Institucionales y portavoz del Grupo del Partido Popular en la Diputación Malagueña. Francisca Caracuel. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, felicidades, felicidades a la familia Gómez Castillo, porque desde luego es impresionante lo que en estos seis meses, casi siete, se ha podido conseguir aquí. Yo creo que todos, como ha dicho el presidente del CID, estamos realmente impactados de ver el resultado del proyecto, este nuevo proyecto empresarial que la familia Gómez Castillo emprende. Son una familia emprendedora, con lo cual tampoco a los que somos de aquí nos sorprenden de vacía el que se hayan atrevido a empezar y a iniciar un proyecto de esta naturaleza. Un proyecto que yo creo que viene a reforzar un sector tan importante para Málaga, tan importante para Marbella, para toda la provincia, como es el sector de la hostelería y la restauración, además un sector de hostelería y restauración de calidad. Paco, nos quedan muchas cosas que hacer por delante. Desde Diputación, tú sabes que trabajamos con la marca Sabor a Málaga. Hay muchos amigos nuestros aquí que saben que hemos apostado por productos de calidad, por poner en valor lo que la provincia nuestra que es riquísima, riquísima en productos de agroalimentación. Así que, de verdad, desde la Diputación Provincial nos alegramos enormemente cada vez que abre un negocio porque es bueno para Marbella, es bueno para toda la provincia. Y os deseo, Begoña y Paco, lo mejor en esta nueva empresa. Muchísima, muchísima suerte y encantado de compartir con vosotros esta noche, este rato y con tantos amigos que veo aquí. Muchas gracias. Yo tengo que pediros por favor de nuevo como amigo. Vamos a terminar muy pronto. Si podéis prestar un poquito de atención y sobre todo que no nos peleemos con los sonidos porque si ya tenemos lucha de charla esto va a parecer el coloque de Sálvame y no es cosa, no es cosa, ni ninguna tertulia de radio. Viene harto de ensaladilla rusa. Creo que lo veremos debutando con gimnastas tal y como va la cosa. Y viene del país que gobierna el mundo, Rusia, que hasta decide qué presidente o presidenta puede tener Estados Unidos. Acaba de llegar de Rusia es nuestro alcalde José Bernal. Por favor. Gracias, José Luis. Pero aquí se está mejor. Yo creo que todos estamos de acuerdo y también los rusos. Así nos lo han hecho llegar. Buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, enhorabuena a Paco y a Begoña. Enhorabuena y muchas gracias. Ha dado tantas gracias Begoña que yo creía que ya no la iba a poder dar yo. Pero muchas gracias. Muchas gracias a ti, a Paco, a vuestra familia por el esfuerzo, por invertir, por creer en Marbella que ya de por sí os ha criado y además ahora apostáis y creéis en ella y por hacer posibles sueños que terminan contagiando a muchas más personas que quieren compartirlo. Hoy cuando he entrado aquí lo he visto todo tan cambiado y después veo esa pared del reconocido de los hitos históricos de nuestra ciudad lo comentaba con la responsable de cultura y hay uno más hay uno más que no está en la pared Paco que es que cuando yo en los próximos días me venga aquí con mi niño le diga que este era el sitio donde yo venía al cine y ahora tengo que venir con él y con su madre a tomar algo porque ya tiene que ser obligatorio para todos pero principalmente para los que vivimos en el centro me ha encantado la apuesta me ha encantado la idea tenéis el respaldo absoluto del ayuntamiento porque para eso es vuestra institución más inmediata y sobre todo me ha encantado ver a esos trabajadores y trabajadoras formando a la entrada porque sé que una apuesta de esta envergadura para Marbella también es una apuesta por el empleo y es una apuesta por la ciudad así que enhorabuena y me lo tienes que dejar que lo diga otra vez Begoña sé que has dicho casi todas las gracias pero por parte mía la más grande en nombre de Marbella y San Pedro por la apuesta que hacéis muchas gracias a todos y para cerrar este acto tengo que presentar al compañero de Begoña que es el otro loco fantástico ese otro loco entrañable que tuvo la idea loca absolutamente psicópata de montar un mercado de abastos aquí dos años recorriendo mercados no se os nota estáis como sílcides también yo sé que ayer y hoy al mediodía estabais con el tembleque bueno esto pasa lo importante y eso antes de terminar sí quiero quiero pediros una cosa en nombre de ellos y en nombre de todos los de Marbella hoy estamos muy contentos aquí nos vamos a tomar las cañas de gratis pero hay que venir mañana pagando y hay que decir a la gente que venga mañana y pasado y el otro día y que el centro de Marbella recupere lo que nunca debió de perder y que se una con lo que hay en el casco antiguo y que se monta ese estado mental del que tanto hablamos bueno sin más dilación mi querido amigo Francisco Gómez Paco de toda la vida buenas noches a todos las palabras de José Luis no tienen mucho mérito amigo mío bueno habrán visto quien es el organizado aquí del del tándem mi mujer venía con su discurso yo traigo un papelito de Begoña gracias a ti a las niñas por el tiempo que os he quitado muchas gracias bueno os prometo no enrollarme mucho solamente contar un poquito de la historia de esta bendita locura que hoy se ha hecho realidad en una ida de olla se nos ocurre que podemos montar que negocio montamos que emprendemos y se nos ocurre esto que llamo un día a mi buen amigo Dani me voy a verlo a Puente Romano y se lo cuento y la verdad es que ya habíamos empezado a visitar mercados por ahí hay cosas fantásticas que no engordan el que engorda es uno y cuando Dani no me dijo que yo estaba chalado digo pues esto no será tan mala idea así que lanzamos el proyecto convocamos ese concurso de arquitectura Pepe un millón de gracias por tu predisposición siempre para apoyar con tu presencia y cediéndonos la sala de prensa del ayuntamiento para presentar tanto el concurso como después el proyecto ganador el concurso la verdad es que hubo ideas magníficas para ese concurso tuvimos la bendita suerte de contar con un jurado de excepción con Dani con Paco García con gente que en este pueblo no sabemos la suerte que tenemos de la gente que tenemos aquí y que la estamos desaprovechando o sea que don Rafael de la Fuente no lo estemos usando en Marbella para mejorar nuestro turismo y nuestra restauración y nuestro servicio es imperdonable que alguien como don Leo Llorente primer director del hotel que le iba a llamar cuando se llamaba Pepeo consejero delegado de Puerto Banu que no estemos contando con él pues mire ustedes yo sí he querido contar con ellos y les doy la gracia de todo corazón Sofía no me quiero dejar a Sofía me hacen proyectos magníficos preciosos muchas gracias bueno a ese concurso se presentaron como ha dicho Begoña 19 sale el ganador del proyecto de T10 y Fajardo y nos cautivó desde el primer momento su concepto de crear una nueva plaza y eso es lo que se ha querido recrear aquí que esto sea una nueva plaza por favor un poquito de silencio y os prometo que acabo pronto gracias gracias buscamos proveedores y la verdad es que hemos encontrado proveedores fantásticos me ha dicho Begoña no quiero nombrarlo a todos otra vez pero Jorge de Golden Mile la leche Fernando Siles vamos mis reverencias y tanto otro Carlitos ¿dónde está Carlitos? Carlitos lleva está ahora trabajando como un jabato la empresa de su padre se fundó hace 40 años y si sigue así 140 enhorabuena si veis he nombrado proveedores locales hemos intentado siempre tirar de las empresas de aquí tenemos empresas magníficas en Marbella tenemos magníficos profesionales en Marbella y yo me gustaría que el resto de empresarios y las administraciones tomaran buena nota de ellas porque son empresas que traen trabajadores de aquí y creamos empleo aquí en Marbella con gente de aquí a ver si me aclaro con la con el extra bueno lo que decía esto es una nueva plaza en Marbella hemos querido recrear aquí distintos rincones del casco antiguo y como toda plaza las plazas se van desarrollando van creciendo van incorporando elementos aquí veis un rinconcito de calle Carmen retazos de nuestra historia una foto de la Venus donde espero verla algún día otra vez antes de morirme en su espigón está allí en el frente de la barra de la cerveza y poco a poco irán surgiendo elementos dentro de no mucho podremos ver una réplica que nos están haciendo en una escuela de de mosaicos en Venecia que es una réplica de la de la del mosaico de la Medusa de nuestra Villa Romana y iremos incorporando recuerdos de de nuestra bendita historia de nuestro bendito pueblo eh quica recojo el guante de sabor a Málaga espero algún día poner bien grande aquí sabor a Málaga productos de nuestra tierra gastronomía de nuestra tierra a esta locura después se añadió otra que fue de manos de nuestro amigo eh Rafael San Juan no sé si te cambio el apellido es que ya no sé ni lo que digo Rafael San Miguel perdón Rafael San Miguel falete casi no me equivoco eh dimos un paso más y creamos eh Abastos y Viendas Catering y le quiero dar las gracias a Caixa porque se tiraron al vacío confiaron en nosotros y la verdad que los últimos eventos que han hecho aquí en la oficina store nueva de aquí de Ricardo Soriano nos lo han confiado a nosotros estamos muy satisfechos de colaborar con ellos y espero que ellos estén muy satisfechos de que haya de nuestro servicio de mano de Rafael llegó otro descubrimiento Juan Romero nuestro jefe de cocina chapo nuestro catering no es muy conocido pero este señor ha sido jefe de cocina de Bodegas Campos que sé si le sonará a todos más creo que hemos hecho un gran fichaje bienvenido Juan eh ahora van a poder degustar de los distintos puestos comida pueden ir recorriéndolos le van a explicar lo que ofrecen cada uno y vamos a pasar también los camareros van a pasar eh productos de nuestro catering de Basto Vivienda Catering eh con lo que si veis mucho bullicio en los puestos y tal pues bueno esperan y pasarán los camareros les servirán bebida comida esperamos mucho que les guste esperamos mucho que les guste esta locura a mi la verdad es que bueno es mi niño que os voy a decir me encanta este es un proyecto que nace en Marbella confiando en gente de Marbella pero no nace para quedarse aquí ya estamos mirando ubicaciones para abrir siguientes mercados y nos hemos marcado un objetivo no sé si real o no pero el éxito es solo de los soñadores y esperamos tener dentro de 10 años 15 mercados abiertos por toda España disfrútenlo y solo les pediría que a los que han intervenido con nosotros y Dani y ya lo dejamos que se vaya que le estamos robando tiempo de su trabajo suban aquí y nos hagamos una foto de familia por favor muchas gracias bueno lo que ha ido más paisano de ronda que te la has traído tú aquí que bien que estar aquí con un trocito de ronda me alegra muchísimo preséntanos aquí que más entiende de toro ¿no? bueno señor Martín te digo que un personal una persona indiscutible sobre los toros es la persona que organiza siempre la bienal primera bienal segunda bienal de la taromáquia en España a nivel de España es la única que se hace se hace en ronda que es la cuna del toreo y como no pues he tenido el gusto hoy de invitarlo y es de aceptarme de aceptar esta invitación y a traerlo a Marbella que también conozco él es de Marbella también para el pueblo de Marbella perfectamente pero bueno en este caso hemos tenido la satisfacción de tenerlo aquí hoy también en la inauguración de este nuevo negocio estoy encantada de conocerle porque bueno yo soy de ronda y la verdad cuando me hablan de ronda ya sabe de Ocadio que yo me huelco con mis paisanos ¿no? bueno que como ves este mercado que los tuyos son los toros pero también la gastronomía tiene mucho que ver con nuestra tierra bueno muy bien los dueños y los proveedores de este mercado también tienen que torear para sacar esto adelante por lo tanto también son toreros y son arriesgados pues muy bien me parece una idea fantástica una idea que se está poniendo de moda en muchísimas ciudades de España y que creo que es muy importante porque aglutina diversos sectores de la hostelería y eso es fundamental para el consumo que hay hoy día es un tipo de negocio que está adaptado a los tiempos en que vivimos y que va a ser fantástico para Marbella siempre tenéis ahí en la presa de toros los mejores los más grandes toreros ¿no? bueno ronda nuestra tradición es taurina cien por cien o sea nosotros que lo llevamos en el ADN lo que es la fiesta de los toros y la tauromaquia ronda en ese aspecto tenemos las dinastías más grandes taurinas que ha habido que es la de los romeros y los ordoñes o por lo menos para nosotros que somos muy de ronda y la verdad que nosotros lo que estamos tratando de conservar desde Tauromundo que es la asociación que nos dedicamos a realizar la Bienal Internacional de la Tauromaquia es a cuidar los aspectos culturales y los valores tradicionales históricos y literarios de la fiesta de los toros y yo creo que también es otra cuestión que estamos consiguiendo a nivel nacional e internacional en aquella ronda habla un poquito más del tema ¿le parece lo que hay cuando ustedes quieran en ronda sabes que es vuestra casa para todo lo que se ofrezca ¿de acuerdo? y lo que creo que tendremos que hablar es de que la gente venga a ver este precioso mercado y que venga a ver y a comer jamón ibérico en lo de Leocadio Carbocho en la Casa del Gamón que es el mejor jamón que hay muchas gracias gracias bueno nos acercamos a la parte dulza la parte francesa de la mano de mi querida Evely una gran profesional ha escrito libro una gran periodista comentarista y que bueno de la que sabe más de gastronomía yo creo que es ella así que Evely me presenta a los amigos que ya los conocíamos pero me imagino que has ayudado en este proyecto porque ellos siempre confían en ti como nosotros lo hacemos bueno si somos amigos desde mucho año Almudena trabajaba ya conmigo en la cascada fíjate y ella ha tocado ya tiene el toque francés en sus cosas en la pastelería en los quiches en todo lo que hace falta y van a abrir ellos porque ellos tienen la parte cafetería 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 del centro tendrán terraza afuera todos los días la gente va a poder venir a tomar su desayuno porque ellos tienen están un poquito apartados pero tienen otro tipo de negocio que va a ser mucho más interesante para la gente de la calle bueno Almudena la verdad que bueno que te conocemos ya hace tiempo sabemos que siempre te ha gustado la cocina que siempre te has interesado por las clases de Evely por saber más más y aquí vemos el resultado que me gustaría hacer un repasito por lo que podemos encontrar aquí perfectamente si queréis también os puedo explicar lo que hay y los aperitivos que hemos hecho nosotros también pues mira literalmente lo que es tanto dulce como salado está enfocado con un poco un toque francés porque tenemos quiche tenemos también los que son los crepes tenemos también la famosa tarta tartín de Eve y luego también todo lo que tiene toda la repostería desde a nivel de puedes llevarte por tartas enteras trozos desayunar aquí llevártelo y luego también vamos a hacer un tipo de sándwich que son sándwich club sándwich tipo también mezcla como de rodilla o sea todo muy bueno muy bueno la terracita o aquí bueno maravilla bueno yo sé que es muy crítica ella con todo bueno aquí el premio limón no aquí aquí premio la hoja como ha sido este proyecto como lo ha visto muy bien todo muy bien yo estoy contento de hacer este con el almohadena y Evelyn y todo bien lo mejor eh lo mejor eh para esto bueno Evelyn que tú has visto otros mercados también decía Begoña que ha visitado muchos mercados tú también lo has hecho cuéntame cómo ves este proyecto en Marbella a mí me parece estupendo sobre todo en el centro tú te puedes pasear en Ricardo Soliano se quedaba un poco muerto y aquí hay una oferta amplia de cosas diferentes yo creo que es estupendo y le vamos a empujar para que salga bien todo y que tengan éxito porque se lo merecen una inversión muy importante aquí pues enhorabuena de verdad felicito suerte y 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 Gracias por ver el video.